hola y bienvenidos a ganar con la continuación de la misión traza caminos en el en la devastadora noche invernal y pues ahora toca esta misión cita que es puedes correr pero no esconderte vamos el rey por Josh y no me da igualdad no me da igualdad yo me gusta 2 y el rey 4 y la palabra de los niños de los niños de los niños y de las uñas de la mañana la señora fue una mujer americana yo creo que fue una grooming Dice, la Guardiana Suprema Tatiana pronuncia un importante discurso en el tablón de anuncios han pegado una noticia cuidadosamente recordada del periódico, la Guardiana Suprema Tatiana dio un discurso con liberación delante del nuevo museo, el Fiji, el cristal de la actualidad lo transcribió entero discurso conmembrado en el cincuenta y vigésimo aniversario de la muerte de la Guardiana Suprema Alexandra Dice, hoy es en el cincuagésimo aniversario de la muerte de la tercera Guardiana Suprema Alexandra desde la desaparición de tan gran mujer hemos vivido en medio del siglo pacífico, en el siglo más pacífico desde la fundación de Beloog, el pueblo es próspero y la ciudad avanza en la dirección correcta, estamos en el mejor momento de la historia y todo es gracias al trabajo de la Guardiana Suprema Dice, hoy me gustaría que todos expresemos nuestro más sincero recibimiento de la señora Alexandra Alexandra, durante el invierno de la señora Alexandra Belobo experimentó varias transformaciones espectaculares el desarrollo del Bajo Mundo se acercó y una multitud de jóvenes amistosos montaron sus negocios ah no, jóvenes animosos mostraron sus negocios en los asentimientos mineros a la vez que impulsaban el progreso de la sociedad y la economía de Bajo Mundo del Bajo Mundo la señora Alexandra también se dedicó a promover la fundación, fundó la Universidad de Beloog para fomentar la investigación científica y así no, y gracias a su generosidad el comportamiento de la ecología del subsuelo alcanzó nuevos hitos además de esto la señora Alexandra también unificó las unidades de medida de Belobo y estableció el calendario de la era de la fortificación que sigue utilizándose hoy en día podemos decir sin asomo de duda que si la señora Alexandra Belobo tal vez seguirá viviendo en una oscuridad caótica e ignorante para mí la Guardiana Suprema Alexandra fue una heroína que no pudo conocerse, que no pude conocer en persona cuando aún era candidata a convertirse, no, a convertirme en Guardiana Suprema la señora Fainca me hablaba a menudo de la abuela Alexandra, a poder decirse que nunca nos abandonó y que siempre ha estado con nosotros Belobo siempre recordará a Alexandra, siempre recordará a todos si cada uno de los Guardiana Supremos de Belobo siempre recordará estos nombres de las grandes e incluso dentro de otros cincuenta y cien otros cincuenta, cien o incluso mil años una vez más mostremos nuestros más profundos respetos a la Guardiana Suprema Alexandra Zandala y tiene a muerte ya lo ve ha prestado hermanos acuden al tribunal de la mansión Boet Ccloud se claustro temporalmente Allá esto ya los tres últimos meses han cambiado por completo la vida de la familia de la familia de la famosa familia web de velobo antes de que se puede y antes de que pudieran resolver los incidentes a casa acaecidos en el funeral de austin goet sus dos hijos ya estaban organizando un escándalo en el tribunal tras el proceso judicial las noticias del grey de que grey oe había sido condenado por traición conmocionado a toda velobo en cómo se ocurrió exactamente no se pierda el análisis de nuestro corresponsal poco después de la muerte de austin goet los hermanos comenzaron a discutir por el testamento la familia goet ya gustaba de una buena reputación incluso antes de la fundación de velobo y se ganó la confianza y el favor de la segunda guardiana suprema de plana la dura acabrón ya que ya que desempeñó un papel importante de la unificación que poder de velobo tras el reciente fallecimiento de austin goet un miembro importante de la familia toda élite de velobo acudió a su grandioso funeral no obstante el testamento de austin goet no repartía que le equitativamente su herencia entre sus dos hijos lo que ocasionó una disputa según el testamento el mayor huillat se quedaría con el 65 por ciento y el hijo menor grey sólo recibirá el 20 por ciento el resto de las riquezas de austin se destinará a fondos finales y de judiciario al fondo judiciario de la familia y lo gestionará el tercero a un tercero entregaría periódicamente pagas a los nietos grey mostró su energía oposición a este reparto y la relación entre los dos hermanos se ha distorsionado durante los dos meses y un procedimiento judicial y estaba muy alterado cuando la entrevistamos y declaró que mi padre nunca había escrito un testamento tan absurdo los no somos sus hijos sino nuestra idea de forma diferente alguien debe de haber falsificado su testamento no lo aceptaré en comparación de la edad de grey y hay cuya parecía estar muy calmado él cree que el testamento es legítimo válido irrefutable y nunca fue mencionó nunca fue a visitar a papá cuando estaba enfermo pero cuando murió le faltó tiempo para ir a pedir dinero me había decepcionado muchísimo conflicto del testamento acabó de con el funeral no con el tribunal emitiendo una sentencia contra de crey y desaparece y comete una traición tras perder el caso y ya voy a vender la propiedad familiar para pagar la multa cuando todo el mundo pensaba que el asunto había terminado pero la derrota de los tribunales de crey la ciudad quedó conmocionada cuando la guardiana suprema tatiana declaró que creyera culpable de alta traición e impulsos de una elevada multa a la familia el cristal de la actualidad contactó inmediatamente con el portavoz de la fortaleza kiloport y la familia no es pero aún no había obtenido una respuesta de ninguna de las partes ante la reputación de este artículo fuentes fidedignas aseguran que grey web ya no se encuentra en el disco en el distrito administrativo que ha desaparecido los detalles de la traición de grey no se han anunciado públicamente pero los guardianes supremas pero la guardiana suprema se mantuvo firme y su acusación de willard el hermano de grey no lo disputó no la disputó en cuanto el rumor acerca de la utilidad de grey y su familia de las relaciones nevadas y el portavoz de la fortaleza kiloport se puso en contacto con este periódico para negarla para negar tal incidente pero lo que se sabe tiene que bajar no todo lo que sube tiene que bajar ese es el dilema de la familia web todos conocemos estas palabras pero no pensamos que pudiéramos no pensábamos no pensar que no pensaba pensamos ahí pero no pensamos que fuera a hacerse realidad tan rápida y abruptamente la mirada de willard se pierde en la lejanía al mencionar el futuro de la familia web me he visto obligado a vender la mansión familiar y la des y a despedir a la mitad de las sirvientes para pagar la multa mi intención ahora es usar el resto del dinero para comenzar mi propio negocio y limpiar el nombre de mi familia como compensación de los crímenes de german y es el último dice avistamientos de cuervos en la guardiana suprema impone el toque de queda el 19 de junio de 144 de la era de la fortificación la guardiana suprema de velobo tatiana firmó la disposición número 101 del toque de queda según esta disposición en el toque de queda estará en el vigor inmediatamente en el horario de las 6 de la tarde a 6 de la mañana durante la cual los residentes no podrán salir de su casa con la expresión de los guardianes y nargenta y los trabajadores excepcionales el permiso firmado por la oficina ejecutiva la disposición de 100 no será efectiva hasta nuevo aviso tras anunciar el toque de queda la guardiana suprema tatiana explicó sus razones el cristal de la actualidad como apenas hay signos de vida fuera de velobo los guardias y la gente no han mantenido una vigilancia de las salidas de la ciudad pero últimamente varios ciudadanos se informaron a visitamientos de guardados y es posible que la temporada de la calidad de velobo esté animando a a esas criaturas a migrar hacia esta área en las guardias que no los guardias y no gente están dedicado dedicando su plena atención a estos avistamientos y se han desplazado unos mil cien guardias para toda la ciudad para garantizar que no exista ningún riesgo de seguridad respecto de la de esta oportunidad para reforzar el control de la hay entradas y prevenir el acceso de las criaturas peligrosas y se tiene volviendo a hacer hincapié en el hecho de que no se permite ningún residente abandonar su hogar entre las seis de la tarde y las seis de la mañana con la recepción de los guardián de los guardias linda urgenta encargados de la seguridad al mismo tiempo que da terminando prohibido terminandamente terminantemente prohibido responder alimentar o ocultar información relativa a los los cuervos por qué persona que incluye estas restricciones a la fraternidad sobre el muro rey y 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 pero y 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 Ahí está. Diablos No necesito ni madre Era la defensa Ahí era el otro ¿Por qué pecan más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Estás listo? No hay healers, ok ¿Qué pasa? No se murió el maldito Ahí es mucho ¡Ah, no mames! Era el otro No, pero ya no tiene escudo ¡Qué madre! ¡Vamos a tener que subirlos! ¡Ah! 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 No, se va a tener que subirlo porque no baja nada! ¡Ah! 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 Tras lanzar un ataque! ¡Infleje! ¡Ah! ¡Ey! ¡Yo creo que… ¡Ya veo esto! ¡Infligue un 50% del ataque! ¡Eh! ¡Ehhh! Lo dice el porcentaje de puntos de vida del objetivo! ¡Inflige el ataque! ¡Das! ¡Ah! es que no es que no tengo ningún chingada la voy a cambiar por ella no, pero si dice que te sube te vas a quitar este, güey me inflige si, vamos a quitar ese, güey ah, pues que no se ahí es si, es que necesito un healer el güey, necesito un pinche healer a ver acá, yo veo ahí yo como puedo ver los personajes ¿cuántos tengo? cuatro, na mames tengo muy poquito aunque así no tengo nada y de esto, ¿qué es? es que necesito ver cómo están estos personajes porque si me inflige un healer ya, después vengo por este cofre voy al 12 creo que si me lo cargo este cobre Me entiendo por qué se resultarán tan raro. ¡Suscríbete al canal! Y aparte no tengo demasiados elementos Creo que nomás con tus elementos Puerta abierta Vamos a curarnos porque si no Va a valer burger todo No, 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 no Ah, que había un punto de restauración. Ah, no puedo abrir esta príncipe pochita. No puedo abrir esta príncipe. No puedo abrir esta príncipe. Ah, 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 sí, sí. Ah, ya tengo el azul. Esos como pegan. Ah, no puedo abrir esta príncipe. 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 ¡Suscríbete! A la prota la voy a poner ya al nivel 20, si me asoma. ¡Ah! Diecinueve... Ya, ya está. ¡Suscríbete! 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 Dice ver el efecto Efectos del objeto El efecto será consumible Voy a mostrar el efecto del objeto Ok No hay nada Ahí hay un robotsito ¿Cómo no me destruyen eso? Ok Y luego No sé qué hice El que más hay por acá Más papelitos Bueno, olivos No hay nada Ah, su madre Este es nivel 20 Apenas acabo de subirla Necesitaron algunos objetos En la cámara ¡Ay! Pendejos ¡No le pegues a ese! 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 a mí me Ah, la maldad de... Ah, o sea, los robots estos te ayudan a encontrar cofres escondidos, que yo lo creo... Ha, ha, ha... Ha, 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 ha... Ha, ha, ha... Ha, ha... Esos el porfao delos ... Gracias. ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal de los dos trabajos! Ojo, que no está en su vida. Jajaja. Eh, va a esperar. Ay, creo que van a salir dos rondas. Ay, esto que vale madre. Ay, ay, ¿dónde está? Ah, sí está. Creo que le quitó toda la escura. Yare, yare. Uch, no tengo que ir a casa. Eh, eh, eh. Yare, yare. 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 qué hacía yo creo que voy a poner a la hora a la que nos encontramos eso que te aumente la velocidad está bien pero el problema es por ejemplo no tengo esta de que parece como un arbolito no tengo ningún personaje con esa este como le dicen ese elemento pero como tiene una navaja una cuchilla creo que tiene nuestro nombre ahí era el otro ah no fue el pinche soldado ah ya do que 騒ぎを起こしたくはない tan no lucky star は誰かな は そこまで せいしきょじつ 一年のマナリ yo creo que dale a ella とてりあえず とて a took 下 とても 今 ついて かい かい ん 他 一 他 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, recupero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cómo se cambiaba! ¡Ay, cómo se hacía! ¡Suscríbete al canal! 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 a la madre es una guitarra en lo que si no no lo abenzo en esta ocasión va a tener que parar el el vídeo ya para la otra es no sé dónde farmear a pelitos e ahora le tiró el gachapon a ver qué me sale si me hace falta no me gusta 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 tienes un género huevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, va a estar el cabrón aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Mita madre Bueno, una asta Una copia, ¿no? Una copia de asta Y al último, a ver que sale Al menos un kill, eh, eh Ys, 2 Ah qué mamada es esto es enserio no digan sus mamadas no 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 que chafa es esto a ver si hay por acá ese es el permanente es que no sé qué personaje puede ser a ver ataque, 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 o sea esta es una buffer ya vimos cómo funciona a ver reduce el daño a ver si hay por acá apuesto que no ay este es healer y si acuerdan los aliados con una cantidad de puntos de vida que vean 10.9% de la vida es más de Bailu más 90% no, más 90 aplica vigor a todos los aliados que contienen, que no lo tienen y alargar el efecto en un turno a lo largo lo que tiene vigor en los turnos pero ya que es 5 estrellas ay, ay, ay y ella es healer no, creo que es 5 estrellas sí, nada más creo que es la única healer que existe en el juego ay ese gato sillón a ver, veamos a ver si tengo algo de suerte, sí a ver, veamos y salí a la pochera y salí a la pochera no op ah, está ahí evaluation No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengo nada de estas, de estas molestias. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.